¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bienvenidos a The Forest, The Forest Gamp, ¿no? The Forest Gamp, güey. No tengo la lámpara ni la pistola de bengalas y me están diciendo que la pistola de bengalas está en la cueva, fuck it. Bueno, aquí seguimos glitchados con esta madre hasta que regrese la esa vieja otra vez, ¿no? Pero bueno, banda, vamos a... vamos a bajar a la cueva, vamos a ver qué hay. Digo, seguramente me van a meter unos sustos ricos y me van a matar, pero pues... ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Como que cayeron maletas del cielo. Cayeron unas bancas, unos de estos pinches silloncitos, estos son los que cayeron de la nada, aparte. Ahí vienen a chingar, no vamos a poder, no me dañe. Vámonos por la sombrita. Y estoy justamente enfrente, tengo la pinche cueva y estos güeyes van pasando por ahí. Por al hijo de la chingada. Es el sueño que no me van a dejar grabar. Por lo menos ya nos pudimos volver a subir al avión. También me decían que la otra mitad del avión está al otro lado de la isla, pero no tengo ni idea. Yo ya estuve al otro lado de la isla y no vi ninguna otra mitad de avión. Así que pues, ¿quién sabe qué pedo, güey? Están, están, están. Hijo de puta, güey, viene para acá. Oiga, no manchen, tan siquiera nada, no me están dando su rol a lo loco, güey. Total que ya se me empezó a glitchar el juego, o sea, tienen cierta durabilidad, o sea, como que los creadores no pensaron que hubiese alguien que durara, pues, más de lo normal que ellos, de lo más de lo previsto, güey, ¿no? Ya se van, ya se van. Hay que tener cuidado, cabrón. No he visto ni un pinche venado por aquí, güey. Está bien culero como me respawnearon el mundo, güey. Aquí está la cueva, aquí está la cueva. Ya los veo por allá, vale. A ver si no me va, ¿cómo? ¿Hay velas? Lighter, uso lighter. ¿Saben qué? Hubiera sacado una bengala, güey. Poquito a poco, güey, porque no sé hasta dónde llegan. A la madre, ahí hay algo. Puta luz me caga así, güey. No sé qué hay ahí abajo, pero se escucha algo extraño. ¿Qué va a poner la radio a este pendejo? Miren. ¡Ay! Esta es a madre, güey. De las mil patas, cabrón. No sé si lo alcanzan a ver. Miren. Así. Ahí les va yo, ahí les va. Al lado de donde dice Klaus. Con unos dos centímetros al lado, donde dice Klaus, esta es a madre. Puta, qué maledad. Vámonos. Al chile está bien culero, güey. Está pedo. Ya pensé que no iba a haber nada, güey. Al principio dije, bueno. Espérate, güey, espérate. Te cansas. Este, dije, no. Pues no va a haber nada. Ok. No hay pedo. Vemos que, que podemos recoger por ahí. Debe haber cosas, seguramente. Dicho y hecho, pues la ven con la última vez que me mataron. Pues si habían cosas. Pero seguramente me iban a aparecer culays. Ahora, ahora a ver si no me aparecen culays aquí, güey. Espérenme, espérenme. Que se me recargue bien este pedo. Y no me puedo meter en el inventario en corto. En chinga, banda. En chinga, en chinga, en chinga. Vaya, ahora nos cayó el güey. Recojo plantas, me recuerda a Skyrim. A los Infocardios. Infocardios, o como se llamen. Ahora, pues lo que nos queda por hacer. ¿Cuántas chicas costan? Ah, chido, traigo bastante ese. Está bueno, está bueno. Pues ni modo, no podemos bajar al menos todavía. Porque sí está muy pelado. Según yo traía armadura de... De la robo, de lagarto. Pinche lagartote. Y ya no está, ya desapareció. Les digo, ya se va a empezar a glitchar el juego. No, no creo que dure mucho así. Y por ende, me van a... Me van a asesinar. ¿Saben qué podría ser? Desmadrarlo. A ver si se puede. Oraculeros. ¡Órale! ¡Qué pedo! Son las pinches hojas. Y no, güey. Está... Puta madre. Qué mal pedo. Tendría que ir a buscarla, güey. De aquí a que la encuentro va a ser un... ¡Pedo! Otra de las cosas que podría ser también... Miren, tengo este pedo de que no lo he llenado, ¿no? Podemos ponernos a construir... Rack de ramitas. O sea, para guardar ramitas. Aquí está abajo. Creo que no estaría mal, ¿no? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Ya está todo bien glitchado, güey. Ay, ay, ay. Cálmate. Te calmes. Puta, parten. Ah, es que las pone así el güey. Ah, qué cagado, eh. Qué cagado. Yo dije, no. Pues va a pelear como 90 pinches ramas ahí, güey. Porque... Si está como en V, pues las va a dejar cayetanas. Así como acostaditas, ¿no? No, pues, ¿cuál? Es mi madre, cagado. Pues nos queda más que irnos a explorar... Y que lo más seguro es que nos maten... Y todo esto se vaya al carajo, ¿no? Pues no, no soporta muchas ramitas, eh. La neta. A ver, ¿saben qué? A ver, déjame ver chicar si esta casa está chida. Está madre, güey. Aquí vale, güey. ¡Tírala! Esta pinche hacha me caga, güey. A huevo, está bien. Vamos a guardar de una vez. Y nos vamos a ir a explorar. Maldita sea. Mejor así me voy a ir por arriba, por la montaña. Quisiera irme por el otro lado, pero está lleno de cabrones, güey. Está bien difícil el pedo así. Lo más seguro es que me maten. Que me dan unos sustos bien cabrones. Y aparte todo, no traigo ni energía, güey. Está, ¿no? En esta casa... En esta casa. En este árbol me gustaría hacer una casa, güey. Una pinche casononona en el árbol. Yo creo que quedaría bien chula. Pero tendría que deforestar todo alrededor. A ver, aguanten. Esta. Hola, Mouser. Está enorme. La puedes hacer súper enorme. ¿Ven? O sea, sí estaría padre, ¿no? Estos güeyes no los puedo hasta saquear. No, son como que los que iban en el avión, ¿no? Es X. Miren, ya tenemos guardados. Si me matan, salgo en el hoyo. Sería mi primer... Mi primer kill, ¿no? Mi primera muerte. No, mi primer death. ¿Cuál kill, güey? No me amas. Mi primera... Muerte. Eso parece como chatarra, güey. No parece un árbol. Este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, banda? ¿Saben qué? Para dormir va a estar bien difícil. Bien, bien difícil. Este... Pues saldría en el hoyo y ya regresaría. Pero si me vuelven a matar... Lo que van a tener que hacer es, este... Meterme al menú y volver a... A donde lo guardé por última vez, ¿va? No habría de otra, güey. Yo no veo la otra pinche punta del avión, güey. No sé ni dónde está, cabrón. Aquí está ese pinche acantilado que les digo por el que me fui nadando, cabrón. Porque yo no sabía ni tenía ni idea. Es que me da miedo venirme por aquí porque por aquí están esos güeyes. No veo ni madres de algo azul, güey. También me están diciendo que escalan árboles los güeyes. De un pinche brinco se suben a un árbol, güey. O sea que esto se va a poner... Chévere. Puta oscuro. Un conejo. Las ramitas son importantes. Mierda. Un chingo de ramitas. Oye, ese puto sonido. Cómo me cala, güey. Ah, cómo joder. Entonces no hay ya. Pero es el sonido del viento, güey. Ahí va un venado típico. Ni lo vi, güey. Que para cazarlos son bien difícil, güey. Un flechazo y se van corriendo. Entonces acá chillando. Un conejito. Hola, venados. Pendejo. Che cocaso que se metió. No creo que haya ni madres por aquí. Ay, güey. Ya llevo un rato, eh. Caminando. Y es que saben. Así como que para agarrar e irme a... Miren, ahí está. De esos pinche campamentos. De esos culeros. Ahorita que me acerque me agacho. No quiero saber. Quiero ver si hay alguien aquí o no. Put... Mierda, 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 mierda. Ah, que tu reputa madre. A ver, ven acá, pinche puto. Órale, pinche malmón Ya valió, vergas, te espero Si me toco a putazo Ya valió, madre Ay, mierda, cabrón Qué mamadas, güey No me dio ni siquiera chance Oye, güey, es para el otro lado Güey, a dónde me llevas, güey Oye, es para el otro lado Oye, si te ven las nalgas Me hubiera metido en el inventario Luego, luego, a hacerme la vida La cague Ya había estado aquí, güey Pero cuál es, verga Tengo todo, qué chido, güey O sea, me dan piedras y palos Vamos a ver qué hay, ¿no? Pues ya estamos aquí Hasta ya veo algo, güey Encontré algo, no sé qué es eso Es un güey aquí tirado Y por acá, qué pedo Ok, ahí está la cuerda Voy, déjenme ubicarme Porque en la oscuridad Es un poquito difícil Ubicarse Y sí me sirvió Todos esos pinches Todos de Minecraft, cabrón Se ve del culo ese pedo Pero bueno No mames, cabrón No hagas eso No mames Es para bajar todavía más Ah, pero qué poca madre O sea, puedes bajar No mames Qué poca madre Ay, yo decía Qué pedo Espérense No estoy muy preparado Que digamos No más es cosa de recordar Que si aquí me matan Hasta aquí llego, cabrón Entonces Hay que tener cuidadito Dice que traigo Ah, no mames Es la última que me queda Según yo traía más Bueno, por lo menos Ya conocemos la cueva Dos, tres No Mierda, güey Hay un puto Hay, hay Un puto Un puto Ay, la puta madre Cómo espantas, cabrón Ya, pues, mátame No mames Ah, la verga Me espantó Bien culero, güey Y había algo ahí Porque había una lámpara Días sobrevividos Dieciséis, cabrón Dieciséis Ay, cabrón Yo había escuchado algo Pero dije A ver si no es el mil patas La, la piernona Que anda por ahí, güey Y me la aplica, güey Pues ya más o menos Tenemos idea De qué pedo con la cueva Hay más y más cuevas Y puede seguir bajando Y demás Está muy difícil, güey Está muy difícil Y con eso de que Me glitchan las trampas Pues está peor, ¿no? Ojalá hubieran arreglado eso Güey, chale, güey Y aquí estamos de nuevo Seguirá glitchada esa madre Ah, pinche lagazo Siempre al principio Ven, ya no está glitchado Qué pedo, güey O sea Y eso que ya estaba aquí Lo de las ramitas Y todo Ah, qué pende Qué pensativo, carnal Se desglichó, ¿no? Más bien Roca Roca Total Aquí ya fuimos a ver Qué pedo No sé qué pedo con eso También está como Glitchado Vamos a llenar El de troncos El de palitos ¿No? Pueden seguir metiendo Mira qué chido Pensé que había visto Un güey Pero en él No era nice Nice Cookie Nice Nice Tu Turutu 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 Hijo de puta Cómo me espanto Ese culero, güey Ay, cómo le pega Bien suavecito Porque ya se cansó Ja, ja, ja Qué cajado, güey Cómo le hizo, güey No mames Ah, pinche mono mamón Güey, me cae Eh, a huevo Mi pinche encendedor Porque puta Cómo duran, eh Cómo duran Vale, más tostadito Pinche flamota Que se hace También está glitchado Porque no se hace así Nomás ¿Por qué? Alguien que me diga Por favor ¿Dónde está La punta del avión Para ir a buscarla, güey? Bueno, ya sabemos Que por ahí arriba Por la orilla No me puedo lanzar Porque está Una pinche tribu Caguenga, güey Y un solo cabrón Me mató O sea, imagínense Me caen en bola Oye Quiero comérmelo Gracias Gracias Ay, qué pinches mamás Con esa pinche cueva No se va a poder hacer nada Y había algo ¿Vieron? O sea, recogí algo Aparte O sea que entre comillas Me conviene Que me maten Ay, sí, güey Ándale pues Ahí está Qué cagado Va a empezar a dar vueltas ¡Woohoo! Pinches arbolotes Bien largos Te dan cuatro trongos O sea, para que te diera Por lo menos cinco No le esté pegando abajo Porque el pendejo Luego le pega Así como de putazo Como si fuera A descuartizar a alguien Ni An Puck Ay, banda Este pedo Está Cañón Está cañón Tururururu Turururum Ahí vienen a chingar ¿En serio? ¿Ya vienen a joder? ¿Por qué hay un tronco aquí? Ah, ya Es el del El del primer árbol Que tiré Pinche planta Me espantó Güey No mames El de ahorita Sí hasta brinqué No manches Aquí me espantó Bien culero Güey Si llega un cabrón Y ando cargando troncos Puta Me va a dar tanto miedo Güey Que no los voy a poder Ni tirar Es hacer de noche Si era que nos subimos Al cantón Siri Y vemos que construimos ¿No? Ah, pues ya se me acabó El gameplay El gameplay Bueno, el let's play Ahora resulta que si es let's play ¿No? Cuando uno decía let's play Puta Nadie le hacía caza Es un gameplay Y ahora todos dicen Gameplay Y ahora resulta que si es let's play Pero suena más bonito Gameplay ¿No? Gameplay Que es de juego Y let's play Es como jugar ahora Algo así Puta Cargar ¿Cómo? ¿Cómo lo cansa? Y ya volvió Verga Lo pongo acá Y listo ¿Ven qué bonito? Dos, cuatro Seis, siete Te da Espérate Espérate Que te cansas Carnal Necesito dormir Porque este güey No tiene ni hambre Ni sed Si quieres Descansar ¿Y cuántas pilas traigo? A ver Déjenme checar esto Antes de irnos Traigo como tres o cuatro No sé si dice Que traigo doce Bengalas O traigo dos Yo recuerdo haber agarrado Pero un chingo Un chingo Puedo pegar con un pie No manches Estaría bueno En el siguiente gameplay Lanzarnos A ver En el barco Si hay más Este Bengalas Y Pues de más madres Creo que estaría bueno eso A ver Vamos a guardar Y vamos A ver Típico No me pude Getear Bueno Listo Listo Bueno amigos Pues ahora sí Hasta aquí dejo El gameplay de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más de Forest Porque esto se está poniendo Interesante Ya conocemos la cueva Y todo el pedo Sería bueno Es que no sé En qué cueva Es en la que me dejan Estaría bueno Bajar Y ver Qué era lo que recogí Del ese soldado Todo puteado Para saber Qué me dio Vi una foto Y otra cosa Que jale de él Pero no sé qué era Nos vemos en la próxima Bandiuris Chao Chao